Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Levita, soy profesor en el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, investigador del CONICET en el Instituto de Problemas Nacionales de la ULLA. Quisiera compartir con ustedes tres libros que leí en último tiempo, tres libros que son bien distintos entre sí, pero que creo que les pueden resultar interesantes. En primer lugar, el primer libro sobre el cual quisiera comentarles se llama ¿Cómo mueren las democracias? de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Hay ediciones en castellano. Es un libro sumamente interesante y provocativo en el mejor sentido, que se plantea ya desde el comienzo una imagen muy sugestiva. Nos recuerda que nosotros normalmente pensamos en las democracias cuando mueren a través de un golpe de Estado, a través de los tanques en la calle, del ejército tomando el control de la casa de gobierno en una capital, en fin, una democracia que termina de manera súbita y violenta. Pero lo que nos dicen estos autores es que a lo largo de la historia, y sobre todo en los últimos años, la mayor parte de las veces en las que vemos morir un sistema democrático, eso ocurre de manera paulatina y ocurre de alguna forma desde adentro. Entonces se preguntan cuáles son las condiciones y cuáles son las posibilidades y los factores que intervienen en distintos procesos en los cuales diferentes países democráticos, sobre todo ellos comparan mucho y estudian muchos casos de Europa y de América Latina, van justamente deteriorando su sistema democrático al punto de que a partir de determinado momento ya no podemos hablar más de una democracia. Entonces son democracias que mueren lentamente y desde adentro. Y analizan varios casos, sobre todo su principal inquietud es la experiencia de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, pero nos da muchas herramientas para pensar diferentes procesos que en los últimos años afectaron distintos países, sobre todo en nuestra región, en los cuales las condiciones de vida democrática se fueron deteriorando y eso no se hizo de un día para el otro, sino que fue a lo largo de procesos lentos y progresivos. Un segundo libro que estuve leyendo y que quisiera recomendarles es, ya en el plano de la ficción, la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Hay varias ediciones de este libro porque es un libro del año 81. Es un libro que está situado en lo que se llamó la guerra de canudos, que fue un enfrentamiento entre el ejército brasilero a fines del siglo XIX y una comunidad, un grupo de personas que se habían asentado en el interior del estado de Bahía, en el nordeste del brasil y que tenían un líder mesiánico que no reconocía la autoridad de la nueva república del brasil. Entonces la acción se sitúa a partir de las memorias de un periodista que vivió esa guerra y ahí el autor peruano reconstruye de una manera magistral la época y distintos personajes históricos que reflejan distintos grupos sociales del brasil de ese entonces. Un brasil sumamente convulsionado que había dejado de ser imperio y pasaba a ser república, donde hay una aristocracia, donde hay un ejército cuyo poder va en ascenso y donde están también los personajes centrales de esta novela que son estos pobladores del nordeste brasileño que siguen a un líder mesiánico en el sertón, en el interior del estado de Bahía. Son los pobladores del estrato social más bajo en las condiciones materiales de vida, en el modo en el que son marginados por la sociedad de ese momento y en ese sentido, como en otras novelas del mismo autor, vemos pintado como un fresco todas esas personalidades, todas esas situaciones que son radicalmente distintas entre sí, pero que necesariamente se relacionan y conviven en ese momento histórico. Y es sobre todo una gran ventana, este libro, a las mentalidades de estos distintos grupos sociales, la forma de ver el mundo. Es increíble la empatía que genera con personajes incluso contradictorios, opuestos, pero en todos los casos deja una impresión sumamente profunda acerca de lo que fue este conflicto y en general acerca de la sociedad del brasil de ese momento. Un libro absolutamente recomendable. Y el tercer libro que quería recomendar también es una novela de un escritor argentino, Diario de la Argentina, de Jorge Asís. Quizás muchos lo conozcan sobre todo por su trabajo como periodista en los últimos años, pero para mí Jorge Asís es uno de los escritores vivos de Argentina más importantes o mejores, los que más me gustan sobre todo en su faceta de cuentista. Creo que sus cuentos son excelentes, pero en este caso lo que les quiero recomendar, sobre lo que quiero hablar es sobre esta novela, Diario de la Argentina, que escribe en el año 84. Él había trabajado durante la última dictadura como periodista en el diario Clarín y a medida de los 80 se va y escribe esta novela basada en parte en sus experiencias en el diario, pero que está contada de una forma muy irónica, muy mordaz y bastante burlona acerca de los distintos personajes con los que él convivió en su experiencia en el diario Clarín. Es una novela extremadamente divertida, atrapante, donde uno puede ver cosas muy distintas como por ejemplo el clima de trabajo en el diario en ese entonces, pero uno podría tranquilamente extrapolar muchas de estas cosas a otros ámbitos laborales donde se ven las jerarquías, las relaciones de cooperación, de solidaridad, pero también las miserias de las personas en su competencia por recursos, por puestos, por prestigio, por reconocimiento y también narra de una forma muy muy interesante y muy sutil muchos aspectos de la vida cotidiana en Buenos Aires en la época de la última dictadura militar. Un libro también absolutamente recomendable y muy muy entretenido. Bueno, espero que estos tres libros les sean de interés y que lo disfruten tanto como los disfruté yo en estos últimos meses.